... Los policiales se han reunido esta mañana con el alcalde Cosinacio del Andaluce para tratar la intención del gobierno de construir un centro de estancia temporal de inmigrantes en Algeciras. Todos ellos han mostrado su rechazo a este proyecto. El alcalde Cosinacio del Andaluce ha presidido esta mañana la Junta de Gobierno Local en la sala de comisiones del consistorio donde se han tratado y aprobado asuntos económicos, sociales y de seguridad de interés para la ciudad, entre ello los pagos a proveedores y la reducción de la morosidad. La actividad del puerto de Algeciras sigue creciendo tras registrar hasta julio un tráfico total superior a los 63 millones de toneladas, lo que representa un aumento de un 4% respecto a los siete primeros meses del año pasado. De nuevo, el dato positivo se refleja en los tráficos del Estrecho, la descarga de graneles y el suministro de combustible a buques. Buenas tardes, sindicatos policiales se han reunido esta mañana con el alcalde Cosinacio del Andaluce para tratar la intención del gobierno de construir un centro de estancia temporal de inmigrantes, un CETI en Algeciras. Todos ellos han mostrado su rechazo a este proyecto. Representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Algeciras con el alcalde Cosinacio del Andaluce para valorar la posible construcción de un centro de estancia temporal de inmigrantes, CETI, en la calle Reyes Católicos. Todos ellos han mostrado su disconformidad con esta intención del gobierno, ya que aseguran generaría mayor inseguridad en las calles de Algeciras. Bueno, pues la verdad ha sido positiva porque el señor alcalde no ha comunicado un gran problema que tenemos aquí en el campo de Gilberto, sobre todo en Algeciras. Digamos que es CETI que nos habría aquí y eso es un problema para toda la ciudadanía. Por lo tanto desde Jucil nosotros también nos negamos a CETI porque va a crear una serie de problemas, sobre todo de seguridad ciudadana. Y esas mafias cogerán a esos ciudadanos que vengan aquí y los van a usar para lo que son las mafias en sí. O sea que es un gran problema y nosotros apoyamos al alcalde en todo momento. Nos agrada que se tenga en cuenta también como parte de la población del campo de Gibraltar a la Policía Nacional. Y realmente nos preocupa lo que nos ha transmitido no por nada, sino porque entendemos que no se está teniendo en cuenta la especial singularidad que tiene el campo de Gibraltar y la comisaría de Algeciras, la ciudad de Algeciras como el centro. Entendemos que no se cuenta con la plantilla policial suficiente para afrontar el problema y esto venimos reclamándolo hace tiempo. Es imposible luchar contra las estructuras de crimen organizado con una plantilla que viene sin renovarse desde el año 2002. Esto, si le añadimos lo que se quiere generar ahora, que es añadir más trabajo todavía, sin haber reforzado los medios para poder afrontar la situación actual, pues sinceramente pensamos que no se ha calculado el efecto que puede tener. Y realmente además nos preocupa las condiciones de seguridad que se puedan generar para la población. No en sí por los perfiles vulnerables de inmigrantes que pudieran venir a este centro, sino por las mafias de la inmigración, el crimen organizado que está alrededor de estos centros normalmente intentando, por supuesto, explotar a estas personas. Y eso puede tener consecuencias graves para la población de Algeciras. Con el alcalde nos parece que tiene toda la razón y lo apoyamos porque pensamos que es un agravio contra la zona lo que quiere hacer el Gobierno, ya que estamos continuamente declarando que tenemos una zona de especial singularidad porque tenemos unas características que son urgentes y pedimos unas ayudas de material, de personal, y en vez de prestarnos esa ayuda que estamos solicitando, todo lo contrario, nos van a añadir más trabajo y más problemáticas dentro de la que ya tenemos en la zona. O sea que pensamos, consideramos que va a ser una situación insostenible. Desde el Ayuntamiento han agradecido a los distintos delegados su asistencia a la reunión, pero a la vez también han mostrado su preocupación tras escucharles por la situación que se podría generar en Algeciras por la construcción de este CETI. Quiero agradecer en nombre del alcalde, en nombre de todo el equipo de Gobierno, la asistencia de los distintos sindicatos policiales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Algeciras, la asistencia a esta reunión donde hemos podido manifestarnos y expresar la opinión que cada uno tiene al respecto de la situación que se puede generar con la construcción de este CETI. La verdad es que, a pesar de la satisfacción por la reunión, nosotros quedamos aún más preocupados, más preocupados porque ha quedado de manifiesto la preocupación que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y local por la situación que se puede generar en Algeciras con la construcción de este CETI. La verdad es que lo han dicho anteriormente los distintos representantes y en ello es otra de las bazas que tenemos que seguir intentando evitar la construcción de ese centro, de este CETI, en nuestra ciudad. Y es que sería el primer CETI de la península. A diferencia de un CIE, en este CETI los inmigrantes tendrían total libertad para entrar y salir del centro, además de no existir un límite de estancia en el país. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido esa mañana la Junta de Gobierno local en la sala de comisiones del consistorio, donde se han tratado y aprobado asuntos de temática económica, social y de seguridad de interés para la ciudad, entre ellos el pago a proveedores y la reducción de la morosidad. La delegada de Hacienda, María Solanes, ha informado de que hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno la relación de cuentas y facturas para el normal funcionamiento de este ayuntamiento. Se está pagando en forma a los proveedores, reduciendo la morosidad, así como el pago medio, en línea con el objetivo marcado por el equipo de Gobierno y siguiendo siempre la legalidad y las normas económico-financieras establecidas. Por ello, no descansan, aunque estemos en agosto, con el trámite de las facturas y pagos, gracias al excelente trabajo de los funcionarios y personal municipal de la delegación, para que la ciudad siga avanzando y prosperando. Nos esforzamos día a día porque esas cuentas lleven todo su trámite lo más rápido posible, contando que cambiamos el procedimiento y ahora se pagan tan solo un día al mes y se aprueban facturas un día al mes, tanto en Comisión de Hacienda como en Junta de Gobierno. Ahora pasan el paso de tesorería y, aunque estamos en agosto en este ayuntamiento, no se descansa y se sigue estando a favor de poner siempre dinero en la ciudad. Finalmente, el alcalde quiso agregar que siguen trabajando paso a paso para que Algeciras sea un lugar más amable, acogedor, sostenible y verde, donde todos podamos vivir en las mejores condiciones posibles y con el mejor equipamiento municipal. Otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno y que ya les adelantábamos ayer es que el Ayuntamiento de Algeciras va a reducir en un 30% el precio de las tarifas de billetes de bonobús, billetes colar y billetes de pensionista del servicio de autobuses urbanos desde el día 1 de septiembre hasta final de año. Así da cumplimiento al Real Decreto Ley del 11-2022, por el que se adaptan y prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Según ha informado el teniente de alcalde, delegado de Movilidad Urbana, Javier Rodríguez Ross, esta rebaja no afecta al billete sencillo en tanto que va destinada a usuarios habituales, conforme al Real Decreto Ley y no supone una modificación de las tarifas, sino que se trata de una reducción de carácter temporal al haberse acogido el Ayuntamiento de Algeciras a las medidas aprobadas por el Gobierno Central como consecuencia de la crisis, de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. De esta manera, durante el periodo reseñado, desde el 1 de septiembre hasta finales de año, el billete con bonobús costará 0,63 euros y tanto el escolar como el de pensionista tendrá un precio de 0,45. Recuerdan que la adquisición del bonobús puede realizarse en los estancos de la ciudad. Nos vamos a acoger al descuento de transporte urbano de un 30% a partir del 1 de septiembre hasta finales de año. Concretamente va a ser la tarifa 2, el billete de bonobús, la tarifa 3, que es el billete escolar, y la tarifa 4, que es el billete pensionista. De esta manera, concretamente, el billete bonobús va a quedar en 0,63 céntimos y el billete de escolar y pensionista en 0,45. ¿Dónde se pueden sacar estos billetes? Pues como se hacía con normalidad. Había en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Algeciras o en los estancos de la ciudad, que es donde normalmente se podía sacar cualquier tipo de estos billetes. Para la tramitación de las tarjetas para el billete escolar y pensionista, se gestiona a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, que se encuentra en las dependencias municipales de la calle Ancha. La actividad del puerto de Algeciras sigue creciendo tras registrar hasta julio un tráfico total superior a los 63 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4% respecto a los siete primeros meses del pasado año. De nuevo, el dato positivo se refleja en los tráficos del Estrecho, la descarga de graneles y el suministro de combustible a buques. Respecto a las conexiones del Estrecho, el tráfico rorro que canaliza las importaciones entre España y Marruecos sigue manteniendo una alta actividad, con más de 287.000 camiones registrados hasta julio, un 8,7% más, sobre todo por el continuo crecimiento de la línea Algeciras-Tanger. A ello se ha unido este mes el registro de unos altos volúmenes de pasajeros tras la reanudación de la operación Paso del Estrecho. En julio, por los puertos de Algeciras y Tarifa, han pasado hacia Ceuta, Tangermet y Tangerciudad, un total de 916.393 pasajeros y 209.706 vehículos, lo que sitúa el acumulado del año en más de 2 millones de viajeros y más de 408.000 turismos. En la gestión de los elevados tráficos del Estrecho de este mes, han jugado un importante papel las nuevas infraestructuras dispuestas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para atender y canalizar los flujos de tráficos de camiones, por un lado, y vehículos en régimen de pasaje, por otro. Así, este verano ha entrado en funcionamiento la nueva terminal de tráfico pesado del puerto, en la que la APA ha invertido 3,6 millones de euros. Por otra parte, el tráfico de contenedores registra en julio su mejor mes del año, con 413.943 teus, lo que sitúa el acumulado en los mismos niveles que en 2021, con 2.755.464 teus. En cuanto al resto de tráficos, el suministro de combustible a buque registra hasta julio 2.089.170 toneladas de productos petrolíferos suministrados, un 38% más. Los graneles líquidos crecen un 3,2%, con 16,4 millones de toneladas. Los graneles sólidos suman 908.453 toneladas, un 122% más. La mercancía general supera los 41,6 millones de toneladas y la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa sube un 17,5% tras acumular 430 toneladas. En estos buenos resultados, contribuye la apuesta de la autoridad portuaria por la intermodalidad. De hecho, en julio, en el puerto de Algeciras, registraba su mejor mes en carga ferroviaria de 2022, tras manipular 5.191 teus de importación y exportación en la terminal de Isla Verde Exterior. Con estos datos, el acumulado del año suma 31.260 teus, un crecimiento de un 123% más respecto al mismo periodo del año pasado y permitiendo derivar de la carretera al tren más de 16.000 viajes en camión. Ante esas cifras, el presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, vuelve a insistir en la necesidad de mejorar el ramal central del ferrocarril Algeciras-Bobadilla-Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Señora de Andalucía, necesita unas infraestructuras ferroviarias dignas, modernas y de altas prestaciones que conecten el sur con el centro peninsular, tal y como dictamina Europa, en el marco de las redes transeuropeas del grupo de transporte TEN-T. Precisamente, la coordinadora del corredor mediterráneo, Iveta Radicova, conocerá de primera mano las instalaciones y necesidades de conexión ferroviaria del puerto de Algeciras en la visita que hará al puerto los próximos días 14 y 15 de septiembre. Durante su estancia, la autoridad portuaria presentará a la representante europea los proyectos en los que trabaja para ampliar la capacidad de la infraestructura ferroportuaria y el proyecto denominado Última Milla. Proyectos que cuentan con financiación de los fondos del mecanismo Conectar Europa, instrumento financiero de la Unión Europea para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Bomberos de Algeciras hubieron que intervenir en un incendio en una vivienda de la calle Espartel, en la barriada del rinconcillo. La afectada ha sido una mujer de 53 años que se había quedado atrapada en el interior de la vivienda cuando se produjo el incendio. El fuego se originó en la cocina. Fue ella misma quien llamó a los bomberos quienes tuvieron que atenderla por inhalación de humo. Al parecer, el fuego se originó en la cocina y luego se propagó por las habitaciones inundando por completo la vivienda, dejando a esta vecina de 53 años atrapada en la planta superior de su vivienda de la calle Espartel. Cuando llegaron los bomberos, la mujer bajó corriendo las escaleras y fue atendida por sanitarios debido a la inhalación de humo. No fue necesario su traslado al hospital. En el operativo, el equipo de bomberos utilizó hasta 800 litros de agua. Y la Policía Nacional ha detenido a tres personas en el puerto de Tarifa cuando pretendían introducir casi 140 kilos de cachís escondido en un vehículo. La droga se encontraba en un doble fondo del maletero y estaba preparado para su venta. En el marco de la operación Minerva, agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Europea Frontex han detenido a tres personas en el puerto de Tarifa cuando pretendían introducir en España casi 140 kilos de cachís escondidos en un vehículo procedente de Marruecos. La droga estaba oculta en un doble fondo en el maletero del vehículo y se localizaron 186 paquetes. Estaban envasados y preparados para su venta. Según la Policía, el doble fondo del maletero contaba con un sofisticado mecanismo hidráulico, pero la inspección de los agentes, que detectaron un fuerte olor a pegamento, permitió su localización. Guardias civiles del puesto principal de Tarifa han detenido a una persona e investigan a Tracingo por una agresión ocurrida en la localidad de Tarifa. Los hechos ocurrieron el pasado día 29 de julio, cuando en el polígono de La Vega, la salida de una conocida discoteca de la localidad de Tarifa, se originó una reyerta en la que varios jóvenes agredieron a un padre y a su hijo. Los jóvenes emplearon una extrema violencia durante la agresión, utilizando además un vehículo para embestir a las víctimas hasta en dos ocasiones, con el propósito de crear el mayor daño posible a ambos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. El campeonato del mundo de fútbol arranca hoy a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de las Palomas. Será hasta el próximo domingo, en horario de 8 de la tarde a 2 de la madrugada. Se trata de un evento que contará con vehículos que ofrecerá comidas de otros países. Así mismo, también habrá un amplio programa de actividades, como shows infantiles, espectáculos de magia o conciertos de música de los 80 para los adultos. Además, el próximo domingo 28 incluye un espectáculo totalmente gratuito también, del que podrán disfrutar 2.000 personas. El espectáculo comenzará a las 9 de la noche y contará con las actuaciones de la banda inglesa Blue Red Shoes del grupo español Cupido, entre otros. Este tarde, a partir de las 8, se celebra la actividad de exposición de arte del campamento urbano de Barrio Vivo en la Plaza de San Isidro. Esta actividad se realiza como fin del campamento urbano que han realizado en su sede Barrio Vivo en los meses de julio y agosto. Además, entregarán diplomas a los participantes y tendrán cuentacuentos infantiles y actuación musical con la colaboración de Olga Iglesia. Esta actividad pertenece al programa Algeciras Ocio y Tiempo Libre Inteligente 2021-2022, subvencionado por el Ayuntamiento de Algeciras y el Plan Nacional sobre Drogas. Los nuevos jugadores del Algeciras Club de Fútbol, Osama, Siddiqui y Mohamed Mishan, han sido presentados en el día de hoy oficialmente como algeciristas. A lo largo del día de hoy, el Algeciras Club de Fútbol ha presentado a los aficionados en el Consulado de Marruecos a dos de sus últimos fichajes, Siddiqui y Mishan. Siddiqui, por su parte, es un extremo derecho que llega procedente de la Unión Deportiva Logroñés, donde la pasada temporada disputó un total de 28 partidos. El joven de 24 años estará vinculado a los albirrojos hasta el 30 de junio de 2023. En el caso de Mishan, el Algeciras ha alcanzado un acuerdo para la contratación del delantero hasta final de la presente temporada. El melillense ha jugado las tres últimas campañas en el Betis Deportivo, donde ha acumulado 70 partidos como verde y blanco y ha anotado 18 goles. A partir de mañana viernes, presentando al correspondiente DNI, se podrán recoger los abonos físicos para la campaña 2022-2023 en la tienda del club situada en el Estadio Nuevo Mirador, así como reservar las camisetas de la primera y segunda equipación, estas podrán reservarse con o sin publicidad, y sus precios serán 50 euros sin publicidad para abonados y 55 para no abonados. Con publicidad, 60 euros para abonados y 65 para no abonados. Todo esto podrá realizarse en el horario habitual de tienda, de martes a viernes, de 10 a 14 horas y de 4 y media de la tarde a 8, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya se conocen también los dorsales para este nuevo curso, además de los que quedaron libres tras las salidas y que han ocupado los nuevos fichajes, hay una serie de cambios, como el de Nico Van Ryn por el 5, Pepe Mena pasa del 6 al 23 y Juan Serrano lucirá el 20, así como Paul Trichán llevará a sus espaldas el número 1. Por último, pero no menos importante, García Gómez será el árbitro que dirigirá el primer partido de los algecirichas esta temporada frente al Fuenlabrada, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 19.30 horas. INESAT TV, Plataforma Internacional de Retransmisiones Deportivas, se encargará de ofrecer todos los encuentros de la categoría de la Primera Real Federación Española de Fútbol hasta la temporada 2024-2025. Los aficionados albisrojos podrán seguir los dos primeros encuentros en abierto de forma gratuita. Todos aquellos que lo deseen se pueden abonar a la plataforma por 10 euros mensuales o 59,90 para el abono total de la temporada con el playoff por el acceso incluido. Según comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, la Primera Federación experimenta un gran salto de calidad en su segunda temporada gracias al acuerdo con INESAT Televisión, por lo que esta prestigiosa Plataforma Internacional de Retransmisiones Deportivas se encargará de ofrecer todos los encuentros de la categoría hasta la temporada 2024-2025. Una feliz alianza que llega además con premio añadido para todos los aficionados ya que con un simple registro en la plataforma podrán disfrutar de las dos primeras jornadas de la competición de manera completamente gratuita. A partir de ese momento y sin compromiso alguno de permanencia, el abono total de la temporada con playoff por el ascenso incluido se ofertará a un precio reducido de 59,90 euros con posibilidad de optar por una cuota mensual de sólo 10 euros. La Primera Federación contará con una página propia dentro de la plataforma disponible en los principales idiomas y con los múltiples servicios añadidos dentro de INESAT Televisión, que incluye la retransmisión de decenas de torneos de diferentes deportes de todo el mundo. Los nueve partidos previstos para este sábado día 27 de agosto serán los primeros que los seguidores de esta categoría podrán seguir en directo. El Club Deportivo Salesianos Femenino ya entrena en la menacha, recuperando así un equipo que en las últimas temporadas dejó de competir. Con ilusiones renovadas ha vuelto a la competición el Club Deportivo Salesianos, un club histórico que dejó de competir con el cuadro femenino y que en estos días ya se pone en forma en la menacha. Lo hacen con el equipo infantil cadete donde ya están 14 jugadoras y esperan alguna más de cara a la temporada en la que jugarán en la segunda andaluza desde el próximo día 2 de octubre. Los entrenamientos se desarrollan los martes y los jueves desde las 19.30 horas en los anexos y el club invita a todas aquellas jugadoras que quieran formar parte de este nuevo proyecto. Precisamente el Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, Javier Rodríguez Ross y la Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, Paula Conesa, junto con el presidente de la Asociación Roja Directa, Jesús Tomillero, presentaron el primer trofeo benéfico campo de Gibraltar Fútbol 11 Femenino en el ayuntamiento donde estarán los dos equipos femeninos de fútbol de Algeciras. El evento, que se celebrará el próximo sábado 27 de agosto a las 10 de la mañana en el campo Juan Sebastián Alcano, contará con la participación de equipos como el Cádiz Club de Fútbol, San Fernando Club Deportivo, Algeciras Fútbol Sala, el conjunto del Ciudad de Dos Hermanas y Salesianos Algeciras en el marco de la campaña Juguemos con Orgullo. Y ahora vamos a conocer las novedades que presenta el UDA de baloncesto. T.G. Wright es un joven de 2,23 centímetros de altura y 22 años nacido en Sudáfrica y que el pasado año entrenaba con el Club Baloncesto Marbella de Le Plata jugando algunos encuentros con el conjunto del Club Baloncesto San Pedro. Antes de su paso por la Costa del Sol estuvo en el Hermes Analítica de Croacia. Damex Udea ficha Juventud y Talento y llega para reforzar la línea interior. Con este fichaje se cierra la plantilla de Damex Udea para esta ilusionante temporada. Esta temporada a las órdenes de Javier Maya estarán Miki Ortega, Musica, John Ander Aramburu, Isa Cian, Pablo Córdoba, Juanmi López, Alejandro Rodríguez, Javi Marín, Marvin Mapaga, Pierre Wally y T.G. Wright. Por otro lado ya se pueden adquirir tanto en formato físico como en formato digital los abonos para la temporada de Damex Udea en la categoría de Le Plata del Baloncesto Español. Los abonos de la campaña Seamos Especiales pueden adquirirse desde 40 euros los generales en formato físico y los VIP Oro y Plata a través de Internet. Los menores de 16 años tienen la entrada gratuita al pabellón. El conjunto del Club Balonmano Ciudad Algeciras Femenino de la mano de la entrenadora Anabel Gómez realizó la primera sesión de entrenamiento junto al equipo juvenil femenino. Una jornada en la que se reencontraron en la pista tras las vacaciones exibales y donde se marcaron las nuevas metas y pautas a seguir de cara a esta nueva temporada. Tanto las jugadoras renovadas como los nuevos fichajes demostraron las ganas de culminar lo que estuvo a punto de lograrse el año pasado, el ascenso a la División de Honor Plata. Y eso es el momento. Gracias como siempre por habernos acompañado y que pasen un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!